Habitarla inmediatamente. ¿Tiene servicios todo? Ya tiene servicios. Obviamente ahorita tenemos que hacer un servicio de alta en comisión. Nada más es lo único que nos pide el gobierno de 184 pesos. Y posteriormente volver a recomunicarnos con este... ¿Cómo se llama esto? ¿El chalequito guinda? Bueno, con estos, con los que estuve encargada. ¿Cómo se llama? No, bienestar. Bienestar ahora, la activación de las bombas y de los rotoplastos. Y lavarlo de cisterna. Y eso es todo. ¿Ya tiene luz? Ya, ya. Ah, qué bueno. Así es. Ya posteriormente en un año nos entregan las verdaderas escrituras. Que obviamente otra vez tienen que medir todo el paso, paso por paso. Así es.